Muy buenas, una vez más estamos aquí para mostraros el haul de junio, ¿vale? Las novedades de Divisa Home Video para este mes. Vamos allá. Y sí, primero voy a empezar por esta película en Blu-ray editada gracias a Divisa Home Video. Estamos hablando de Vestidas de Azul, que es una cinta documental que se estrenó en 1983 con guión y dirección de Antonio Jiménez Rico, ¿vale? Se estrenó en el Festival de San Sebastián en ese año y fue un documental visto por más de 200.000 personas. Ojito, mirad, esta es la portada. Aquí los nombres de nuestras protagonistas. Esta es la contraportada para que la veáis. Ya sabes, de aquí hay una serie que la puedes ver en A3Player, con un reparto fenomenal. La del disco es igual que la portada, ¿vale? Y estamos hablando de una película documental, como bien he dicho, que fue un boom en ese momento y sobre todo por cómo se ven acontecimientos de arredadas policiales, a transexuales, que están ejerciendo la prostitución. Pero donde vemos, obviamente, que hay unos rótulos también que advierten que la veracidad de la historia de los personajes cuya vida se va a retratar, ¿vale? Es decir, ahí sale. Después hay seis protagonistas que son presentadas mientras toman un refrigerio en el Palacio de Cristal de Madrid. Ya sabéis que está abierto. Y a partir de ahí empezará este documental relatando cada una de ellas su vida. Entonces vamos a ver cómo hay personas que estuvieron encerradas en Carabanchel. También vamos a ver una peluquera, una artista, también alguien que hace striptease, que hace playbacks de Lina Morgan. También nos encontramos con personas que han sido realmente maltratadas por su familia. Estamos hablando de historias reales, historias verídicas, que sabemos que a pesar de su orientación sexual, de que ellas se ven diferentes, pero no lo son para nada, ¿vale? Son personas con gustos distintos como cualquiera, pues vemos que han sido profundamente rechazadas por la sociedad o por su familia, que eso aún duele más. Entonces aquí nos vamos a encontrar con todo esto y creo que me parece un documental que tenéis que ver muy importante. Así que ya sabes, ya está en Blu-ray. Y bueno, vuelvo con otra película en Blu-ray, Detrás de la Verdad, de Good Mother, que no se ha traducido literalmente, ¿vale? Aquí es Detrás de la Verdad, una cinta del 2023, que ya la puedes tener en formato físico, dura 90 minutos, llega desde Estados Unidos, dirigida por Miles Joris Perified, que también se hace cargo del guión junto a Madison Harrison. Y como veis aquí en la portada, no se distinguen muy bien estos dos actores, pero aquí tenemos a una espectacular Hilary Swann. También a Olivia Cooke, que ahora lo está petando, ya sabéis, obviamente con La Casa del Dragón. También a Jack Raynor por aquí. Y esos son los tres personajes, digamos, principales de esta historia, esta cinta dramática que tiene que ver con crimen, con mucha injusticia, ¿vale? Porque esta mujer ha perdido a su hijo, ¿vale? Y junto a ella, que es la novia de su hijo que está embarazada, pues van a tratar de dar con la verdad que ha pasado, porque no encuentran refugio en la policía. Y conforme van a adentrarse a investigar, pues van a descubrir muchas cosas peores, oscuras, que mucha corrupción, como ya sabéis. Y es una historia que se hace muy ligera, sobre todo por este pedazo de trío que vemos aquí en la portada, ¿vale? Esta es la portada para que la veáis, la contraportada. Y os voy a mostrar el disco. De verdad, se hace muy rapidísima, se ve muy rápido. Aquí vamos a encontrar un mundo de drogas, de corrupción, todo. Y cómo van a tratar ellas de dar final, ¿no? A una investigación que nadie quiere hacer. Así que ya lo sabes, detrás de la verdad, en Blu-ray. Y bueno, ahora voy a pasar a una cinta española, que es Buscando a Coque, con dos protagonistas de lujo, ¿vale? Como tenemos a Alessandra Jiménez y a Hugo Silva, que ya sabéis que lo está petando también en Marbella, que la tenéis, la review aquí en nuestro canal de YouTube, y entrevistas también en la alfombra roja. Esta cinta es de este año 2024. Se estrenó y ahora ya la puedes tener en formato físico. Dura 90 minutos. Muy ligera, divertida, entretenida. Aparte, nos vamos a viajar con ellos a Miami, a Miami, como le queráis decir. Entonces, bueno, aquí esta cinta está dirigida y guionizada, que tengo que decirlo, por Teresa Bellón y por César F. Calvillo, ¿vale? Y dentro del reparto, aparte de Alessandra y de Hugo Silva, nos encontramos también a Coque Maya y a Betisa Bismarck, que es otra actriz que también tiene un toque muy divertido en la película. Es una comedia romántica, ¿vale? Sí. Donde pues César y Teresa son una pareja muy feliz, pero una noche ella le va a confesar que ha engañado, que se ha acostado con Coque Maya. A partir de ahí, César lo va a tomar súper mal. Primero, porque su mayor ídolo es Coque Maya. Entonces, quiere saber por qué, qué ha pasado, por qué ha sido primero ella infiel con un mito para él y después que quiere obtener respuestas. Entonces, todo esto va a dar pie a que él quiera buscar a Coque Maya para hablar con él y como está en una gira o estás trabajando fuera de España, van a ir en su búsqueda para replantearse un poco qué está pasando con su relación, por qué le engaño, una relación de tantos años, por qué ha pasado por este bache, ¿no? Y ya vemos, es divertida, de verdad. Ya veréis las cosas en las que se meten. Hugo Silva me parece muy bueno en comedia, bueno, en drama, en lo que quiera. De verdad, Alessandra Jiménez también adoro. Así que es una cinta que yo os recomiendo, que está muy bien. Esta es la portada, que es igual a la del cartel de la película, la contraportada, ¿vale? Que no he dicho nada, pero es verdad. Aquí la banda sonora incluye temas de Coque Maya y de Los Ronaldos y tenemos el Así se hizo, Origen de la Idea, los personajes y Rodar en Miami, el tráiler y la galería. ¿Vale? La contra y la portada del disco, que es la misma que la de El Rey. Y llegamos con una edición, que ojitos, hemos hablado de una película de 1976, en un formato físico diferente, como un digibook, ya lo sabéis. Esta, ¿Quién puede matar a un niño? Who can kill a child? Una película española, que ha revolucionado, pues, tanto aquí en España, internacionalmente también. Bien, 100 minutos, mirar la portada. A ver, a la del cartel no tiene mucho que ver, ¿vale? Esta es una portada que para mí me intimida mucho más que la del cartel. Me imagino que la del cartel es diferente por esa época y todo su estreno. Si iban a poner esa portada, se hubiese visto mal, yo qué sé. Pero mirar, es una cinta dirigida por Narciso Ibañez Herrador y también guionizada por él, basada en la novela de Juan José Plans, ¿vale? Como actores, como reparto, tenemos a Lewis Flander, a Brunella Ramson, Antonio Eranzo, Miguel Narros, María Luisa Arias, entre otros, y otras actrices. Mira, esta es la portada. Esta es la contraportada. Pero me diréis, ¿qué género es? Esta es una película para mí y para todos, tal como está descrita en la ficha, de terror. Pero también tiene toques de intriga, de thriller. Estamos hablando de una película que es una cinta de culto para muchos y muchas. Porque nos vamos a encontrar con una pareja, una pareja de turistas, ¿vale? Ingleses, que vienen, pues, para veranear en la costa española. Pero, por su luna de miel. Pero, como no se encuentran a gusto, ellos deciden ir, coger una blancha o lo que queráis, y ir a una isla. Entonces, cogen una barca, visitan una pequeña isla en la que él había estado. Y recuerda haber estado años atrás. Pero, ¿qué va a pasar? Que en esa isla está habitada por niños, ¿vale? Es una isla habitada por niños. Unos niños que tienen una fuerza muy misteriosa y que se rebelan contra los adultos. Como los niños del maíz, pues, ¿vale? Es decir, muy febio. Estamos hablando de una de las películas que está recomendada. Y también dentro de la lista de las mejores películas de terror españolas. Y de las mejores películas españolas. Y Divisa nos trae esta edición que es una verdadera pasada. ¿Por qué? Porque, mirad, como he dicho, este es el cartel original de la película. Que, como ya os he dicho, no tiene nada que ver con este cartel que han puesto con la portada. Pero que, ya sabéis, debido a la época, pues, es diferente. Aquí vemos esto en rojo, que es más heavy porque es un niño con un arma. Y aquí vemos cómo pone terror a plena luz del sol, ¿vale? Hay mucho, mucho texto. Te cuentan la historia, cómo fue, con el impacto también. Hay muchos fotogramas de, sobre todo, los actores, ¿vale? De la isla. Estamos hablando de una película de 1976, señoras y señores. Aquí, Marían Salgado, ¿quién puede matar a una niña? Total, ¿vale? Hay muchos fotogramas. Es una cinta muy heavy, esa no la puedo pasar porque tiene un poco de blot, ya sabéis. Y José Luis Alcaine, que es maestro de la luz, ya sabéis, el gran maestro de la fotografía. El trabajo de José Luis Alcaine, ¿quién no lo conoce? Las barcas. Y, obviamente, dentro, después de dar con estas imágenes y este gran, grandísima información que tiene este packaging diferente, que ya he dicho que como es un gigibook, aquí tenemos el disco, ¿vale? Con la portada original. Y que la vais a poder sacar por un ladito, ¿vale? Es muy finito. Cuidado al romperlo, por favor. Yo voy a tratar de ponerlo bien para mostrarlo recto, que si no me da toco. ¿Vale? Pero, esto está durito, ¿vale? Así que voy allá, mirad. Creo que es una edición, un formato físico genial para tenerlo ahí, para tenerlo en la estantería. Así que ya lo sabes, ¿ah? ¿Quién puede matar a un niño? Ya lo tienes disponible en formato físico. Y ahora voy a pasar con dos películas en 4K Ultra HD. De antiguas también, ¿ah? ¿Por qué quería? Porque, de verdad, me parece que Clint Eastwood es un actor, director genial, genial, genial. Y yo quería verlas, esas cintas, de verdad. Así que voy con la primera. Es La Muerte Tenía Un Precio, que es una cinta que llega desde Italia, ¿vale? Y su título original, su título original es Per Qualche Dolaro Impiu, ¿vale? Es de 1965, ojito. Y viene en esta preciosa edición 4K Ultra HD más Blu-ray, que dura 132 minutos, como he dicho. Dirigida y guionizada por Sergio Leone, señoras y señores. Y también en el guión nos encontramos a Luciano Vincenzoni. Me diréis, aparte de Clint Eastwood, que lo veis en la portada y se distingue clarísimamente, que era el cowboy original, digamos para mí. También nos encontramos con Lynn Van Cleef, con Jean-Marie Volonte, Mara Croft, Luigi Pistilli, entre otros y otras actrices. Entonces, la música es de Ennio Morricone y estamos hablando aquí de dos cazadores, como veis aquí. Dos hombres, dos cazarrecompensas, digamos, que están buscando a la misma persona, pero por intereses diferentes. Pero se deciden unir fuerzas para encontrarlo. Y nada más, hasta aquí puedo leer para que también os adentréis dentro de esta historia. Mirad, esta es la portada del disco, ¿vale? Que es diferente a la portada del cartel. Aquí, la contraportada, donde vamos a ver fotogramas y cositas, la verdad. Está genial. Pero voy a pasar a mostraros rápidamente el Blu-ray por dentro. Que sí tiene otra imagen de un cartel también. Hay otro cartel donde sale más, donde destaca más Clint Eastwood. Pero vemos este cartel por aquí. Y también los fotogramas de detrás, que son iguales a los de la caja. Lo que varía aquí es la portada. Y nos encontramos, pues, con estas dos imágenes en cada disco. En el disco en 4K y en el disco en Blu-ray. Así que ya sabes, si eres súper fan de Sector Leone, de Ennio Morricone, de Clint Eastwood. O, obviamente, de este gran actor que es Lee Van Cleef o de Jean-Marie Volonte. No tienes que perderte esta edición en formato físico. Ojito. Y como estas en La Muerte tenía un precio, tenemos a, pues, con set de más. Clint Eastwood recuerda La Muerte tenía un precio. Las escenas cortadas de la versión americana. La restauración de la película. Comparando localizaciones. Almería, España en 1965 a 2004. Los productores y críticos recordando la película y tráiler. Y ahora voy a pasar a la otra película que os he comentado. Que en este caso es Por un puñado de dólares o su título original que es Per un puño di dollari. Que también es una cinta italiana dirigida por Sergio Leone. También el guión se encuentra Sergio Leone. Pero también nos vamos a encontrar a Víctor Andrés Catena, a Jaime y a Jaime Comas Gil. Aunque la historia está basada en la historia de Adriano Bolsoni. Es muy ligera. Y si me refiero, que dura poquito. 95 minutos estamos hablando. Este gran protagonista como es Clint Eastwood. También nos encontramos a Marianne Conch. Angle María Volonte, que vuelve a repetir una vez más. A Will Fanluski. A Slerga Rap. Entre otros y otras actrices. La música también es de Ennio Morricone. Que acompaña en este western genial de Sergio Leone. Aquí nos vamos a encontrar, mira esa es la portada, también que es diferente al cartel. ¿Vale? Pero que tras la muerte de Juárez, estamos hablando que en México hay mucha injusticia. Hay terror. La ley, pues obviamente está por ahí olvidada. Entonces, Joel, que es un pistolero, pero que no tiene casa. Es un pistolero vagabundo, digamos. Va a llegar a un pueblo que se llama al pueblo fronterizo de San Miguel. Donde aquí van a encontrarse a dos familias que se disputan un poco el control del territorio. Tú mandas yo, o mando yo, o mandas tú, ya sabes, ¿no? Entonces va a entrar al servicio del Clan Rojo. Y aquí una noche va a ser él, va a ser el testigo de un intercambio de oro por armas entre México y los soldados de la Unión. Entonces, esto es un remake en clave de western de Jojimbo de Akira Kurosawa. No, ojito, por si no lo sabías. Akira Kurosawa. Este es un remake de la película. Se llamaba Jojimbo, por si la queréis ver. Y nos vamos a encontrar con toda esa trifulca para ver quién manda en el pueblo, ¿no? Quién va a ejercer del poder que se ha olvidado ahí. Y vamos a ver entonces cómo desempeña este gran trabajo. Sobre todo un experto en el western como es Clint Eastwood. ¿Vale? Mirad, esta es la portada. Esta es la contraportada. Y el disco, hay disco en 4K como he dicho, el Blu-ray también. Y como extras por un puñado de dólares, tenemos, a ver, ojito, ojito. Porque tenemos unas semanas en España, entrevista con Clint Eastwood. También tenemos un nuevo género de héroe. Comparando las localizaciones entre 1964 y 2004. Pendiente de distribución al prólogo, perdido de por un puñado de dólares. Archivo histórico de Christopher Freiling. El prólogo hecho para televisión. Y tres amigos recordando a Sergio Leone y Trails. Así que ya sabes. No he mostrado el disco por dentro. Ya sabes que todos tienen el disco en 4K y el disco en Blu-ray. Esta es la portada, ¿vale? De uno de los carteles porque hay otro también más diferente, ¿vale? Esta es la contraportada con las mismas imágenes que en la cajita. Y todas son una caja de color negra que mola mucho. Y por aquí tenemos los dos discos, ¿vale? Con ambas portadas. Bueno, esta es diferente de la portada. No, es igual, perdón. Es igual que la portada de aquí. Y la otra, ya sabes, el otro disco. Que como siempre tendrá los extras y todo. Así que ya lo sabes, ¿ah? Si eres fan de Clint Eastwood o de estos grandes nombres como Sergio Leone o Ennio Morricone. Don Ennio Morricone. Pues no te puedes quedar sin ellas que están restauradas. Se ven muy bien. Que yo a veces flipo. Sinceramente, os lo digo de verdad. Flipo a veces como se ven la calidad y me tiene loca. A ver, voy a ver si puedo guardar esto tranquilamente. Porque por aquí no va. Y no quiero romperlo. Y pasamos con una edición mega especial de Chinatown. Una cinta de 1974 que ha sacado en formato físico divisa en una edición que es la bomba bomba. Que ahora lo voy a decir. Pero dura 131 minutos. Como he dicho, de 74 llega desde Estados Unidos. Es una película de Roman Polanski con el guión de Robert Downey. Y como vemos aquí, tenemos a dos grandes protagonistas. Por un lado, Jack Nicholson y por otro, Faye Dunaway. Pero también nos vamos a encontrar con un gran John Huston. Con Perry López. Borja Downey, entre otros y otras actrices. La bomba, de verdad. Estamos hablando de cine, de intriga. Un thriller. Basado en los años 30, ¿vale? En Los Ángeles específicamente. Que vemos como un detective especializado en divorcios. Va a recibir la visita de una mujer que está ahí. Porque cree que su marido le engaña. A raíz de esto, pues él tiene, obviamente va a aceptar el trabajo. Para que la historia se desarrolle. Y va a saltar a la prensa muchas cosas que van a complicar el caso. Entonces, vamos a ver qué revelaciones nos van a hacer en esta película. Es una cinta que va a captar, os aseguro, vuestra atención desde el minuto uno. Y estamos hablando de Jack Nicholson, Faye Dunaway, Josh Huston. Es que, de verdad, tiene el trío de, y hay más actores que vais a reconocer. Pero que es, de verdad, me parece una edición muy bonita. Una historia que puede ser bien adaptada. O que quizás hayáis visto algo muy parecido en películas. Pero que estamos hablando de un cine maravilloso. Un cine para recordar. Un cine para volver a vivir. Así que ya lo sabes, ¿ah? Esta es la portada. Que también es muy diferente a la del cartel, ¿vale? Está aparte en 4K Ultra HD más Blu-ray. Esta es la contraportada. Es una cajita muy, 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 muy durita. Donde vemos aquí con algunos fotogramas de la película. Y os voy a mostrar qué trae. Claro que sí. La sacamos. Es que lo que he dicho es una cajita muy sólida. Sólida, sólida. Primero, nos vamos a encontrar con mi tarjeta. Tengo la tarjeta de JJ Guides. Estamos hablando y asociados. Un asociados. Discret Investigation. Que vivía en Melrose Avenue, en Los Ángeles. Ojito. De Pazuki. Y por aquí, Chinatown. Es decir, mola la tarjeta. ¿Sí o no? Es una pasada. También nos vamos a encontrar con... Vamos a abrirlo con esto. Save our city. Los Ángeles is dying of the search. But, yes. November 6. City is in commit to save our city. Ya sabéis. ¿Por qué ese cartel? Pues ver la película. Verla. La voy a colgar. Es que no sé. A veces no quiero colgarla para no... No sé si vosotros y vosotras a veces estos carteles los colgáis en vuestro cuarto. O a veces lo guardáis. Porque yo lo guardo porque no me gusta que se me estropeen. Con el polvo, etc. También tenemos el cartel original. Que os lo había dicho. Porque la portada es diferente. Y mirad. Súper bella. Chinatown. Jack Nicholson. Faye Dunaway. De nuevo. Es que es una pasada. Hay para que la veas mejor. Los ojos. El rostro de Faye Dunaway. Y por ahí, Jack Nicholson con el humo del... Ya sabéis. Del tabaco que se fumaba mucho, mucho en esa época en las películas. Y también nos vamos a encontrar... Voy a sacarlo despacito. ¿Vale? Con postales. ¿Vale? Mira. Postales que nos van... Aparte, que si los vamos colocando en orden... Bueno, esta no es de aquí. Pero si las vamos colocando en orden... Vamos a formar... Un mapa. ¿Vale? Ahí. Vamos a formar un mapa. ¿Vale? Con todas las cosas de... Pues de Chinatown, etc. Pero detrás son fotogramas de la película. Mirad. Qué maravilla. Por aquí, otra. Por aquí, otra. Porque obviamente ya sabéis que va a pasar algo entre el investigador y la mujer engañada, ¿no? Seitan away. Qué elegante. Qué elegancia. Por Dios. ¿Veis? Entonces formando todas estas por detrás tenéis un mapa. Que es importante, obvio. Para que veáis ahí todas las... Todo lo que pasaba el recorrido, digamos, físico. ¿No? Que nos muestra la película. ¿Vale? Lo voy a guardar después. Porque si no... Y esta es la edición en 4K Ultra HD. También es más anchita que las otras. ¿Vale? Con la portada igual. La trasera. ¿Vale? Y aquí vamos a tener en contenido extra. Tenemos en un estado de ánimo el escritor Sam Watson sobre Chinatown. Tenemos recuerdos de Chinatown. La trilogía que nunca existió. Estos tres son contenido nuevo y exclusivo que han sacado en esta película. También comentarios del guionista de la película Robert Stone y David Fincher. Agua y Poder. Chinatown, una apreciación. Chinatown, el principio del fin. Chinatown, rodaje. Y Chinatown, el legado. Aparte del tráiler en los cines. Que a mí siempre me encanta ver el tráiler que se echaba en esos años en el cine. Son discos muy elegantes. A mí me gustan. Y me gusta que lo hayan hecho así. Solamente la letra. No la letra. La misma letra del cartel. La misma letra de la película. ¿Vale? Y aquí el Blu-ray. ¿Vale? Y ya está. No tiene nada más. Es decir, creo que ya nos ha dado mucho esta edición. Como he contado. Mirar, es que entre los cartelitos, la tarjeta, las postales. Tenemos todo, todo, todo esto va aquí. Todo esto está aquí. Así que ya lo sabes. Si eres uno de los gran seguidores de Jack Nicholson y de esta gran película, como es Chinatown, ya la puedes tener en formato físico. Que ha sacado de esta edición súper mega especial. Además en 4K Ultra HD. Que es una maravilla visualmente. Y espectacular por todo el contenido que tiene. Y por todo este repartazo. De verdad. Aparte aquí hay algo que me he dejado. Mirar. ¿Ves? Me he dejado algo. También tiene este cartel. Y detrás pone. Mira. Farrand for sale. More offer. Sold. Vendido. ¿Vale? Entonces tenéis muchas cositas importantes. Creo que se han currado mucho, de verdad. Esta edición en formato físico. Así que nada. Espero que os haya gustado esto. Lo que he mostrado en junio. Lo que ya puedes comprar ya a la venta. Gracias a Elisa Home Video por hacernos llegar estas películas. Mola un montón. De verdad es una pasada. Creo que me falta una de clinical. Pero de verdad. Mola un montón. Así que por favor. Ya lo sabes. Esperamos como siempre que nos des un gran me gusta aquí en nuestro vídeo. Que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y sobre todo también no olvides de seguirnos en las redes sociales. En Facebook. En X. En Instagram. En TikTok. En Twitch. En todo. Así que ya sabes. Nos vemos en el próximo haul. Gracias a Divisa Home Video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!